Oh, dice. Ya hablo, mami. Yeah, yeah, yeah. Uh, oh, 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 oh. Oye, man. Lo King. Ay, 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 ay. Se canta por ahí, haciéndote la vea. Se pasa que tú me metiste, cuckoo. Tú no se lo haces más. Y yo estoy de cara por ti, haciéndote la guila. Se canta por ahí, haciéndote la vea. Se canta por ahí, haciéndote la vea. Se pasa que tú me metiste, cuckoo. Tú no me lo haces más. Y yo estoy de cara por ti, si no te la pielas. Seчитego tú me metiste, cuckoo. Se me lo haces más. Se 원qué? Se metiste, cuckoo. Se metiste. ¿Cómo te lo haces? Se metiste, cuckoo. Ay, como cante. Se metiste, cuckoo, Se pasa que tú me metiste en tu culo, no me lo haces más. A mitad tú me cogiste, lo hiciste, metiste. No te encendiste, puesto en la cara que solo me metiste. Pues tú me hiciste, no es nomás. Eso tengo que decirte. El infinito final no te estresa. Es que tú conoces a los teamboys, que pesetas y las 10-13. Dice gomitas que andas por ahí, haciéndote la pega. Que se pasa que tú me metiste en un culo, no me lo haces más. Y yo trae cara por ti, tú solo te la quedas. Es que pasa que tú me metiste en el culo, no me lo haces más. Oh, no. Es que pasa que tú me metiste en el culo, no me lo haces más. No me lo haces más. Es que pasa que tú me metiste en el culo, no me lo haces más. El gran mercenario. Juego de los teamboys, dan 10-13 Rayle' Bro. Estoy de la�za orientada. No estras perreco. Me desv said con mis imágenes. Tú me hacen nada. Me hacen nada. Me hacen nada. y no me lo haces más. Me pasa a que tú me metiste y tú no me lo haces más. Mira, de noche partimos completo. Dolan, 10, 13, pesetas, los King Boy, chile, chileco, el nuevo fuego, contento estaré con niños, rey. Seguimos con la misma rutina, sigan peleando, que le falta poco. Se los ha pagado, los ha pagado, chamabones, que los peos somos nosotros. Dolan, Dolan, amen y traolan. Si no me ni traen, sos tu procura. Dolan, Dolan, amen y traolan. Tú estás pegado, te lo juro por la pula. Dolan, Dolan, amen y traolan. Dolan, Dolan, amen y traolan. Remix.